De nuevo estoy aquí, tratando de borrarte Con cada minuto llega el olvido en trozos Con cada beso perdono, con cada abrazo te borro Y estoy aquí, ya ves, inventando tu olvido Y estoy aquí, otra vez, lamentando lo vivido Y estoy aquí, tal vez, por esta última vez Y estoy aquí, y sabes que mi canto que es estrella Lo compartís donde estés Pero ya no sos el dueño de la luna Ni del sol, ni de las estrellas que yo te regalé En cada segundo me escondo El tiempo ya está gordo De devorar mis momentos Que desperdicio y lo siento Y estoy aquí, ya ves Sumándote mi peso Y estoy aquí, otra vez Soñando tu regreso Y estoy aquí, tal vez Por esta última vez Y estoy aquí, y sabes Tal vez, que mi canto que es estrella Lo compartís donde estés Pero ya no sos el dueño De la luna, ni del sol Ni de las estrellas, ni de las estrellas que Y estoy aquí, y tal vez Tal vez, por esta última vez Y estoy aquí, y sabes Que mi canto que es estrella Que mi canto que es estrella Lo compartís donde estés Pero ya no sos el dueño De la luna, ni del sol Ni de las estrellas que yo te regalé De la luna, ni de las estrellas que yo te regalé De la luna, ni del sol